¡Suscríbete al canal! 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 Más pelear contra la Sigma Que otra cosa Fue como que lo que Acabó conmigo, directo Pero en fin Ok, este jefe Está un poco raro Porque no tiene un patrón como exacto Bien Ay, no apague la cámara La sienta Les voy a estar bueno un poquito para ver Pero bueno, más bien les voy a estar bueno un poquito Para ver Chinga Para que vean que estoy jugando Porque si no, no lo van a querer Le van a decir, ay wey, es montado Chinga Ok Chinga, ahí está Super bien, super bien Excelente Ah, porque estoy jugando con un mando de Playstation 3 O no estoy jugando en PC Pero tengo un Playstation 3 Y ahí lo tengo medio truqueadito Ya estaré subiendo videos de cómo descargar juegos de Playstation en formato PKG Para que los instale Y cositas así Bien, ahora vamos por... Me falté Uy Vamos a ponerle pausa Para poner el... Para poner el... El... El X-Buster Porque si no... Uy, no Pues no, wey Es que te equipaste el arma, wey No, así no vale Verga Ah, no me da Sí me dio Eso Hoy pensé que no le iba a dar Bien Eso, chinga Vamos Excelente No Uy, sí me dio Uy, si hubiera sido no damage No mames Ya lo hubiera repetido en chingo este gameplay Y ya me di Eso Nada más es un pedo atinarle arribito de los tres picos Esto es como que... Es ser bien preciso Antes de que... Uy, no mames Muerto Excelente Es difícil darle a los tres picos Pero pues ya ven Aquí andamos Tratando de pasarlo Está muy bueno Pero bien A ver O si sigue subiendo el video He declarado que no estoy ocupando ningún subtanque No quisiera ocuparlos Ah, yo creo que vamos por este A ver qué tal nos va Tratando de ocupar los subtanques A menos de que sea muy muy necesario Además no tengo nada No tengo nada de este Ah, chinga No tengo nada de estos tanques llenos Chinga este Este me cuesta su patrón Esquivar esa Esa bolita que avienta Es como bien castroso porque No encuentro la dirección Para donde va exactamente ¿Qué? ¡Oh! Así que... No sé qué pedo No sé qué pedo Ni puta idea Ok, vamos a recargar Uy, casi muero Es que me distraje Bien, muerto Me distraje bastante Ok, esto lo quería dejar el último Pero... Lo voy a tener que ocupar Porque voy a necesitar más sangre Si quiero aniquilar a los otros Si no, va a ser un pedo No mames Chinga 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 Bien Este es... Es fácil trabarlo Solo que me apendeje tantito Casi termino muriendo Tiene ese como error De que se regresa Se regresa cuando le... Cuando brincas Quien sabe por qué No sé por qué pasara eso, ¿no? No sé si es una debilidad de él Que no te ve y... Y pasa algo, pero... En fin A ver, ¿qué pedo? A ver qué show Sigamos A ver si me da... Sí, a huevo Que me dé vida A ver qué Siento que no tengo la suficiente vida Como para pasar... Este... Esperemos no morir Si morimos, pues ya Lo volveré a intentar Lo volveré a intentar Chinga Es que este battle Es bien castroso Bien, 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 bien Es super castroso este vato Así que... Ok, aquí tengo que esquivar Con astucia Este pedo Bien Uy, puta madre No, mami Fallé Chingao A ver, a ver, a ver Sí se puede, sí se puede Chingao, no le doy, güey Bien, bien, bien Está a un disparo A un disparo bien dado Ok, uno más Uno más Uno más Cuesta, cuesta trabajo Cuesta trabajo Bien Bien Bien, excelente Uy, solo me falta uno Que es la abeja, güey Chingao Solo me falta uno Que es la abeja Yo siento que la abeja No la voy a poder pasar Así que voy a tener que guardar Partida Porque si no Voy a tener que guardar Partida Porque la verdad No creo matar a la abeja A la primera Que si sí Wow, que logro Pero No, no creo Y es que me falló Lo de Blizzard Buffalo Y yo creo que con eso Hubiera llegado Hubiera llegado Pues 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 con la sangre entera Con la abeja Pero pues ya valía mal Así que lo voy a intentar así Chingao Bien Uy Ah, no mal Le di para el otro lado Carajo Qué buena puntería tengo Eso Bien Ay No seas mamón Uy Uy Ok Este es un poco Más predecible Chingao No Chingao 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 Sí, sí, sí Sirees ganas Sirees ganas Uy Eso Sí Le gané a todos A la primera Uy Eso Chingao Eso 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 Mamón Eso Y para que vean que ya pasea Todos Ya podemos avanzar De zona Bueno Espero que les haya gustado Se hayan divertido Y pues ya Lo logré Me retaron Y lo logré Así que Bueno Espero que les haya gustado Se hayan divertido Y nos vemos hasta la próxima Pero, 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 pero El enlace de Twitch Abajo En la descripción Sale Saludillos